Agradecemos a todas las personas que atendieron la invitación realizada por el Club de Leones Monarca de Barranca Bermeja y Sando el Pabellón Nacional hoy en esta fecha tan importante como es el 7 de agosto. Igualmente los invitamos para que el 12 de octubre del presente año continuemos nosotros con esta campaña en el rescatar nuestros valores cívicos, valores patrios y nuestras tradiciones y Sando la bandera en esta fecha también importante para la historia de nuestro país. Nuevamente gracias y esperamos que nos siga apoyando y que siga difundiendo en todos los sectores de amigos, de instituciones educativas de los niños y jóvenes para poder lograr este deseo tan grande que es ver a Barranca Bermeja un día como el 20 de julio, el 7 de agosto y el 12 de octubre con muchas banderas por todos los sectores, negocios e instituciones.